Hola que tal amigos, mi nombre es Osvaldo Cortés Potosí Quiero hacer como en forma de una denuncia Hace aproximadamente 10 meses me caí de un techo Me fracturé la columna a la altura de la T2 En el momento me encuentro con paraplegia de la cintura para abajo Estoy en silla de ruedas Resulta que yo tengo que salir a reclamar la droga Porque a mi no me la traen acá al domicilio Yo tengo que salir allá Salgo a coger un taxi para que me lleve Y les cuento, para que tomen conciencia por favor señores conductores Resulta que tengo que estar entre 30, 40 o hasta una hora esperando un taxi A veces me llevé, como en el día de hoy no me llevaron Me mojé, aquí en día estoy todo mojado, no pude ir Aparte de eso yo quiero decirles Que tengo que pedir a las personas de buen corazón que me regalen Para poder pagar la carrera del taxi Yo a los taxistas no les estoy diciendo que me lleven gratis Yo siempre que me podido subir a un taxi Yo les he pagado la carrera Y nunca les digo regálenme, no Yo pido en la calle regalado Y pago la carrera del taxi Entonces por favor Cuando vean a una persona así Quédenlo, yo también soy conductor Y hace 10 meses tuve este accidente Me caí un techo y no me fracturé la columna Quiero también prácticamente hacer una denuncia a las EPS Por lo menos a mí me toca que ir a reclamar a una fundación, un IPRES O reclamar la fórmula médica De ahí ir a la nueva EPS a reclamar los códigos De ahí ir a DAOS O acá a la otra donde entregan la droga a otra farmacia Pero resulta que allá en DAOS Droguerías, Alianzas de Occidente Lo ponen a esperar a uno como si uno fuera una persona alentada Les cuento que a mí Tengo rebosamiento de orina Pero también me tienen que sondear para sacarme la orina ¿Sí? Y a eso lo ponen a esperar a uno como una persona alentada ahí Entonces por favor Ayúdennos ¿Sí? Yo en el momento quiero hacer esta denuncia También yo tengo tres hijos Mira, esta silla no me la ha regalado la EPS Me la negaron Esta silla es prestada Está dañada Se me dificulta para salir también a andar Porque la silla está dañada A mí no me han dado silla Y esta silla No es para una persona con discapacidad Ahora otra cosa Tengo que utilizar pañal y la EPS Me da 60 pañales al mes ¿Sí? En 24 horas Serían dos pañales Pero como yo tengo rebosamiento de orina Y no siento para hacer del cuerpo A veces utilizo 5, 4 pañales Y sin tomar líquido No puedo tomar líquido Porque cuando tomo líquido es peor Entonces, por favor Las personas que vean este video Y me puedan colaborar Para que me ayuden Yo en el momento Yo soy una persona De muy bajos recursos Yo vivo acá en estos ranchos Tengo tres niños pequeños Incluyendo la niña Tengo por todo Son tres niños pequeños Menores de A Y a mí la situación Es difícil Porque a pesar de que me haya caído Un techo Y me haya fracturado la columna La obligación No se me ha quitado Yo tengo que conseguir Ya sea para la comida Para pagar el recibo de energía Para comprar el gas Cuando se acaba Los niños no pueden estudiar bien ¿Por qué? Porque yo no tengo internet Los niños no tienen una tablet Para estudiar Entonces Hoy las clases son virtuales ¿Sí? Y yo no tengo La capacidad para comprarles una tablet O un teléfono Y ponerles internet Eso se han atrasado ellos Pero bueno Yo le pido A Dios Y a los buenos corazones Que me puedan ayudar Y compartir este video Para que todo Se haga público Dios los bendiga Dios los guarda Y los proteja